La desaparición física del dictador Rafael Leonidas Trujillo, un día como hoy, hace 58 años, marcó un precedente en el país dominicano. Después de la muerte del tirano, el pueblo dominicano emprendió grandes luchas, primero por la destruización del país y segundo, se abrió puerta a cierto nivel de democracia donde ya las organizaciones políticas han existido sin el contratiempo o la represión a que fueron sometidas todas las organizaciones en la era de Trujillo. Bueno, son avances muy significativos, lo primero es la libertad de expresión, la libertad de empresa, que no la había porque todas las empresas eran de Trujillo, la libertad de comunicación, no se podía escribir todo ni decir todo lo que uno quería, sino lo que quisiera Trujillo, el miedo, se ha perdido el miedo, realmente las autoridades ya tienen que manejarse de otra forma. Así que los avances son significativos y por eso yo digo que cuando hay gente que añora en esos tiempos, que quisiera que hubiera en esos tiempos, yo le digo a la gente que tenga menos de 75 años, que se supone que ya el que vivió como adulto la era de Trujillo, pues tiene más de 80, pero los que tienen menos de 75 años, que no cultiven esa filosofía de que vuelva a un sistema de dictadura como de Trujillo. Y son enemigos de la dictadura porque limitan la libertad de expresión y entonces se convierte en que todo sea del dictador. Bueno, independientemente de que después del ajusticiamiento del sátrapa, una época cruel, inhumana, una noche oscura de 31 años en la República Dominicana, nosotros hoy podemos decir que gozamos de libertades muy limitadas, pero con una situación de continuismo, de personas que han estado en el poder y otros que están en el poder, que quieren perpetuarse como si no hubiese nadie más. El Trujillismo todavía sigue latente en la represión, en las torturas, en las violencias, en las muertes que suceden a diario en la República Dominicana, en la falta de institucionalización de los ministerios, de las organizaciones civiles, porque no es solamente el Estado, sino también la sociedad privada que adolece de muchas fallas y que deben, en este 58 aniversario del ajusticiamiento del sátrapa Rafael Leonida Trujillo en la avenida 30 de Mayo, en Santo Domingo, la muy conocida como el Malecón. Nosotros debemos todos y cada uno preguntarnos, ¿valió la pena el ajusticiamiento? ¿Por qué debía hacerse esto? ¿Por qué se hizo? Yo creo que sí que valió la pena. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Palanco.